Saludos a todos, me encuentro vía Skype con la doctora Iris Cardona, subsecretaria del Departamento de Salud. Gracias por estar con nosotros, doctora, acá en Noticias 360. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ya ha sido un día muy importante en términos de la vacunación. Finalmente ya en Puerto Rico comenzó este proceso. Yo quisiera saber qué va a estar ocurriendo en los próximos días en términos de la logística para poder continuar vacunando a los profesionales de salud y en cuanto a la distribución de la vacuna en los hospitales. La mayoría de los hospitales recibieron la dosis según se había planificado. Déjame explicarte algo, cada hospital recibe un número diferente de dosis porque con ello se ha hecho un ejercicio de mirar cuál es su capacidad de vacunar por día porque esta vacuna una vez la entrego a temperatura de nevera, la vida es finita, tenemos cinco días para utilizarla. Así que recibieron un número finito de dosis. El plan es que en cinco días hayan utilizado todas esas dosis y se hace una próxima entrega en el día número seis y si hiciera falta, pues cinco días más tarde, el día número once. Eso es lo que está planificado. Tenemos algunos hospitales que mirando la buena recepción y la cantidad de vacunaciones que lograron hacer hoy, incluso ya nos han llamado para decirnos, mira, probablemente mi proceso adelante y las dosis que me diste, pues en cuatro días las he completado. Así que vamos ajustando. Recordemos que esa logística está a cargo de la Guardia Nacional de Puerto Rico y ellos tienen unas rutas trazadas y una manera de hacer las cosas, así que afinamos día a día ese proceso. Pero en términos generales, los pocos hospitales que no recibieron dosis hoy las van a estar recibiendo mañana en la mañana y esos son ajustes de último minuto. Por ejemplo, te puedo decir, con ellos se hizo este ejercicio de verificar desde la semana pasada una serie de requisitos que establece el CDC para que se pueda entregar un biológico y si había alguna duda con alguna de esas preguntas, pues entonces la entrega no se pautó, pero fueron los mínimos. Realmente se entregó más del 95% de lo que se había planificado para el día de hoy, de las 16.000 dosis, 16.000, yo no soy buena con los números, 575 dosis que se recibieron ayer, pues se entregaron 15.675, más o menos, esos son los números, o sea que la gran mayoría sí se entregó y mañana se entregan las restantes. Hoy recibimos otra entrega vía FedEx, llegó a un congelador y se estableció la ruta de distribución mañana que va a impactar aquellos centros de diagnóstico, centros de salud primaria, centros de los llamados IPAS que se registraron para vacunarse y centros 330 o centros cualificados por el gobierno federal. No están todos, en ese grupo son más de 200, mañana habrá entregas parciales en todos los que han completado el proceso y el próximo día en aquellos según vayan completando. Ha fluido, en mi opinión, bien. Número uno, la entrega se completó antes del mediodía y todos los hospitales que recibieron empezaron a vacunar. Yo pues estuve en algunos de ellos, tuve la oportunidad de ver las primeras vacunaciones aquí en Centro Médico, en el hospital rodante o ambulatorio que se dispuso para la vacunación. Estuvimos con la señora gobernadora, con el general Reyes de la Guardia Nacional, la doctora Antonia Novello estuvo con nosotros, vimos el proceso y hay múltiples fotos en las redes sociales de profesionales de la salud de todos los niveles, que son nuestros héroes que se vacunaron. Sí, amigos, continuamos con más. Gracias. Gracias. Gracias.